En primer lugar quiero agradecer la presencia de nuestra Presidenta de la Nación, no solamente en los lugares donde ha ocurrido esta tragedia que lo sigue recorriendo, los barrios de Tolosa, Elvira y Los Hornos, sino que se hizo presente aquí en forma espontánea para seguir articulando con los responsables de cada área las prioridades en el marco de estas circunstancias dramáticas. Hemos priorizado en la primera etapa, como se lo he dicho en horas de la mañana, la atención humanitaria, dada las características de la intensa lluvia de tal magnitud en tan poco tiempo, ustedes saben que generó una repentina inundación que sorprendió a muchas familias dentro de sus hogares, por eso ha sido muy difícil la identificación exacta del número de víctimas. Hemos organizado un operativo especial para esta noche, porque hay mucha gente muy nerviosa, muy angustiada, muy preocupada por la seguridad en estos barrios, por lo tanto va a haber más de 400 policías reforzados por el Grupo Alcón y por vehículos especiales provistos por el Ejército Argentino para poder ingresar a aquellos lugares que aún por su característica pueden ser impenetrables. A la vez, comprendiendo la preocupación de muchas familias el día después y las pérdidas que han sufrido, quiero en ese sentido anunciar, tema que también lo hemos conversado con la señora Presidenta, que vamos a través de subsidios o créditos de acuerdo a las características de los casos, contribuir a la reposición de todos los bienes patrimoniales que se hayan perdido en este desastre natural, para lo cual los llamados pueden ser canalizados a la casa matriz de nuestro banco provincia aquí en la ciudad de La Plata, un número que es 0-810-2222-776. Hemos visto escenas desgarradores, particularmente de ancianos, de niños, en esta etapa hemos coordinado con nuestros ministerios de desarrollo social todo lo que es la asistencia de agua potable y de provisión de alimentos y colchones y otros elementos también de primera necesidad, dadas las características en las cuales están las viviendas en estos momentos. Así que esta es la información, la cantidad de víctimas desgraciadamente aumentado, del último informe que yo les di hace aproximadamente 3 horas, de que hablábamos al menos 35, en estos momentos tengo la profunda tristeza de anunciarles que hay 46 al momento víctimas que han sido identificadas. Bueno, como se lo expresa a ella, yo le agradecí su preocupación, su presencia, su respaldo y acompañamiento que se fue instrumentando a través de la colaboración de cada una de las áreas de su gobierno, de seguridad o como el caso de desarrollo social. Es un barrio muy caro a los sentimientos de la señora Presidenta, donde ella vivió años, donde está su madre viviendo allí, y que no se ha querido mover a pesar de la falta de luz, de agua y de gas. ¡Gracias!